¡Hola, mijos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto. En esta ocasión os traigo otras fantasías que tú y tu sim necesitáis para poder seguir viviendo. ¿Qué nos gustan las nuevas interacciones románticas que podemos añadir a nuestro jueguito? Bueno, en este videíto os voy a enseñar lo que tanto me lleváis pidiendo desde hace unos vídeos anteriores, que estáis viendo nuevos mods instalados que tengo y que todavía no os he contado de dónde son, aunque en los comentarios sí que os he respondido algunos con el link de los mods y demás. Desde hace un tiempo llevo probando algunos mods nuevos que añaden interacciones románticas a nuestro jueguito, ¿vale? Son interacciones que están sacadas de anteriores juegos como serían los Sims 3 o los Sims 2. The Pancakes es un modder, lo está reconstruyendo y trayendo a los Sims 4, lo cual me parece maravitupendo. Y además ha habido actualizaciones del Slice of Life y del Passionate Romance de Sacrificial, que también vamos a ver aquí porque hay cosas nuevas que están muy, muy bien. Así que si queréis este top 5 mods que mejoran vuestras relaciones románticas entre vuestros Sims, que si no sería un poco turbio, quedaos a ver este vídeo. Y si por supuesto os gustan estas vainas, darle a ese buen like y suscribiros para no perderos estas cosas tan maravillosas. Bueno, como siempre vamos a mandar nuevos saluditos a un par de miembros VIP que han decidido unirse a esta maravillosa familia. Bueno, y sobre todo a Nathalie Vargas, que ya es el tercer mes que está aquí con nosotros siendo una mija VIP. Así que muchas gracias por continuar. Y un saludito a una nueva mija bebé, que es MrCharlie00. Un besote muy grande y gracias por unirte a la familia de los mijos VIP. Como siempre os recuerdo que tenéis esa opción disponible a todo el mundo que quiera apoyar el canal de una manera más intensa. Ok, para eso vamos a utilizar a esta unidad doméstica, ¿vale? Este sim está tenso, no sabemos muy bien por qué. Os presento a esta gentecilla tan hermosa que tenemos aquí. Vamos a dar abrazo. Y vosotros vais a, por ejemplo, preguntar si tiene hijos. No, si quiere hijos. Oh my god. Bueno, el caso. Aquí tenemos la primera pareja protagonista de este videíto, que es Hassel y Axel, que están casados, ¿vale? Y comparten piso, una mini casa, porque los dineros son los dineros, con otra pareja que son Mark y Lucas, ¿vale? Mark y Lucas. Ven aquí, hijo. Ven aquí ahora mismo. Vamos a empezar. Mirad, nueva versión del Slice of Life. Importantísimo. La tenéis para descargar en español en la página web de Kawaii Stacey, ¿ok? Bueno, si damos al sim, podemos entrar en ese menú en cuestión. Ahora ya nos sale la versión que tenemos instalada. Y han mejorado bastantes cosillas de tema personalidad, tratamientos, etcétera, ¿vale? Teléfono. Y viene muy a cuento porque el Slice of Life entra mucho en lo que son las relaciones románticas entre los sims. ¿Ok? Bueno, he utilizado esta mini casa, la podéis encontrar en la galería, ¿vale? He modificado algunas cosillas, como he puesto los paneles solares funcionales, he añadido cositas que podéis ver en anteriores videítos que he subido, como electrodomésticos de cocina, vitrocerámicas, cosas así nuevas que están muy bien, ¿vale? Bueno, antes de continuar, The Pancake también tiene cosas muy guays, como por ejemplo esta posibilidad de hacer un entrenamiento o ejercicio en las barras estas, que no sé cómo se llaman. Pero bueno, tiene interacciones muy guays. Nuestro nos vamos a centrar en este vídeo en lo que son las románticas, ¿vale? Bueno, aquí ya estamos viendo una de ellas, que ellos solitos se han puesto a hacerlo porque son interacciones autónomas, es decir, que funcionan si que nosotros les demos a la opción. Y aquí hemos visto una que es el baile lento y mirad qué bonita que es. Vamos a ver el primero de ellos, vamos a ir paso a paso para no hacernos aquí la picha un lío. Así que vamos a ver el primero que es el Intense Kiss, ¿vale? Os dejaré todo esto abajito en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar. El Intense Kiss, que lo habéis visto muchísimo y me habéis preguntado por él un montón, es esta interacción, ¿vale? Es un penso, como dice este, intenso. Vale, vamos a ver ahora tres que serían el Slow Dance, que es lo que están haciendo ahora, Deep Kiss y Dance on Counter. El Dance on Counter, telita. Dance on Counter es la opción que me habéis visto utilizar muchas veces, sobre todo lo que me habéis preguntado es en el último vídeo de construir una minicasa, es cuando damos aquí la opción que nos sale de bailar. Esa la vamos a ver también, pero antes vamos a seguir viendo la opción de Deep Kiss, que es como un penso profundo. Creo que esa es la traducción, un poco chumca, ¿vale? ¿Está en inglés? Sí, pero no pasa nada porque aquí lo entendemos todo el mundo. Deep Kiss, venga, vamos. Deep Kiss, por favor. Estas interacciones son muy bonitas y, por supuesto, que dan opciones. Mira, 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 mira. ¡Toma ya! Me encanta, son preciosas. ¡Preciosa! Vale, y el otro es bailar. Esto también, que me lo habéis preguntado hasta la saciedad. Vamos aquí a bailar. Y la sim. Esto es una interacción que había en los Sims 3, me parece, ¿eh? Espérate, vamos a decir a este sim. Por cierto, esto de aquí es un calentador de agua, ¿vale? Es un objeto pasivo porque funciona junto a esto, que son los paneles solares que hacen que las facturas disminuyan. A utilizar una energía renovable. Lo podéis ver en el vídeo que os está saliendo justo arriba, ¿vale? Aquí, al lado de mi cabeza. Bueno, por favor, preparad un café en espresso. A ver, súbete aquí, bailar y vamos a verlo ya. Lo habéis visto mogollón de veces, pero la interacción es brutal. Mirad cómo funciona. Y parece realmente cosas del juego. ¡Me encanta! O sea, brutalísimo la interacción. ¡Es genial! Esto lo he usado un montón de veces porque es maravilloso. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Bueno, la sim es hermosa, ¿eh? Es latina. ¿Qué te la ha pasado? ¿Qué te la ha pasado en la cara? ¡Ay, Dios mío! Ha tenido una intervención quirúrgica un poco chunga. No pasa nada. Mirad cómo baila. Obviamente también pueden bailar los chicos. Veniros aquí a bailar, por favor, que quiero veros. Mirad, mirad cómo baila el chico. ¡Es genial! Me encanta, de verdad, que es maravilloso, maravilloso. Y bueno, los otros sims reaccionan a lo que están viendo, ¿vale? Que eso también mola un montón. Vamos a ver el siguiente que se llama Bed Makeout, ¿vale? El Bed Makeout es como... Creo que eso funciona en la cama, literalmente. Así que voy a bajar esta camita de aquí. Bajar cama abatible, por favor. Vamos a intentar evitar accidentes no deseados. Ahora que estoy leyendo el Patreon del creador de Pancake1, dice que es obligatorio, se me ha olvidado decirlo, pero bueno, lo vais a ver cuando descarguéis los mods. Debéis de descargar un mod adicional que habilita todo esto. Es un mod en el que no tenemos que hacer nada, ni pinchar, ni hacer nada, que es el Injector, ¿vale? Es un mod de Sucumbumbo. Y a veces me lo habéis preguntado. ¿Qué es esto, el Injector? Es un mod que habilita poder tener otros mods, ¿vale? Lo acabo de contar de una manera súper resumida, ¿vale? Pero es así. Para dejarlo claro, hay dos mods distintos, bueno, hay varios, pero del que es de Pancake, son dos mods que os tenéis que descargar la última versión, ¿vale? Lo voy a dejar claro, porque luego en los comentarios seguramente os instaléis varios y no os funciona. Son dos mods, el Cute Romance y el Interactions for the Past, es decir, interacciones del pasado y Romance Cute, Romance Bonito o algo así. Esos son los dos mods de Pancake. Luego está el Passionate Romance, The Sacrificial, el Slice of Life y otro que os voy a enseñar, que también lo habéis visto en otros vídeos, que se llama exactamente Hello, Talk After Jujú, que es como hablar después de hacer Jujú y cosas así que también os lo voy a enseñar, ¿vale? El Jujú es el Jiquiñiqui. A ver, venga, vamos a ver el que dice... Hemos visto ya el del Deep Kiss, el Dance Kiss, todo eso, el de bailar, forma parte de Interactions for the Past, ¿vale? Ahora vamos a ver los que pertenecen al Cute Romance. Es un poco lioso, pero nada, muy facilito. Vamos a ver, por ejemplo, el Slow Dance, vamos a verlo, que ya lo hemos visto en los chicos, pero bueno, vamos a verlo en estos dos también, ya de manera oficial. ¡Qué bonito! Es un baile lento, muy bonito, ¿vale? Ahora vamos a ver el baile lento del Passionite, porque... del Romance Apasionado, porque podemos interactuar. Aquí es un baile lento, romántico y muy bonito. ¡Oh my God! Bueno, ese es el baile lento, ¿vale? Vamos a ver el que dice Bed Makeout. Ojito, ¿eh? ¿Os vais a ir a la cama de arriba? No me puedo creer. Sí, porque aquí os ve toquiji, por eso os vais arriba. Vale, pues venga, vamos a la camita de arriba, que por cierto, ahora os enseño esta fantasía del señor. Lavabo, WC y ducha en un cuadro uno por uno funcional. Me quedo muerto. Funciona, ¿eh? Funciona, que lo he probado. Venga, mirad qué cosa más guay y qué es lo que van a hacer. No os preocupéis, que es para todos los públicos, ¿eh? Mirad, mirad. Bueno, podía haber sido al revés, pero me vale. ¡Oh my goodness! ¡Wow, wow, 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 wow! Es un, pues eso, Bed Makeout. Es como enrollarse en... en la cama, básicamente. Y así se tiran un ratito. Un ratito, muy bonito. Madre mía, qué intensidad. ¡Qué intensidad! ¡Se va a romper las piernas! ¡Socorro! ¡Ay, señor! Vamos a verlo al revés, ¿vale? Es decir, si se lo pedimos al revés. Más opciones, romántico, Bed Makeout. Entonces, sucede exactamente lo mismo. Ahí está. Ah, mira, ahora en el otro lado. ¡Qué guay! Puede ser al derecho o al revés. El creador lo ha hecho pensando en el chico debajo y en la chica arriba. Pero bueno, también puede ser para otro tipo de parejas, ¿eh? Aquí no ponemos límites a absolutamente nada. Bueno, me gusta, la verdad, es una interacción nueva, diferente y tal. El creador dice una cosa que me gustó mucho, lo voy a dar a pausa para leerosla, y dice, hombre, fue algo muy difícil de agregar esta interacción que estamos viendo. No es solo una interacción típica que teletransporta al cima a la cama y lo llaman un día. Bueno, traducción es regular porque es de Google. Tiene transiciones para meterse en la cama, para relajarse y luego posteriormente besarse. Lo que parece extremadamente mundano, pero realmente no lo es. Pues sí, ciertamente. La verdad que me gustó un montón y bueno, pues aquí está, esta forma parte, repito, del Cute Romance que va por la versión, va por la versión 3, ¿vale? El Cute Romance que es lo que acabamos de ver. Ok. El siguiente es uno que me ha gustado mucho, forma parte del Cute Romance también. ¡Ay, madre la ensalada! Tomar vientos, la ensalada. Venga, vamos a ver la interacción esa que la quiero ver ya. Mirad, mirad. Viene el Sim en cuestión por detrás y le abraza y le da un besito. ¿Habéis visto? Vamos a verlo de nuevo, le damos a Romántico y a... Es muy simple, pero yo qué sé, a mí me gusta un montón. Venir por detrás y abrazar. Es así. El Sim de aquí como que se... Se pega un susto porque le viene por detrás y catapunchinpun. Muy bonito. Madre mía, cómo está aquí el asunto. Esto es el autoñiquiñiqui, ¿vale? Que esto es del Slice of Life. Ya lo habéis visto muchas veces, ¿vale? Bueno, ya que estás aquí, hijo mío, mirad, usar... Por favor, ¿eh? Por favor. Usar... Va a usar el VC, el baño, luego le voy a decir que se lave las manos y luego le voy a decir que se duche. Todo en un dos en uno. ¡Ojito! Me encanta. Este mod es maravilloso. Si queréis os lo dejo también, pero bueno, lo buscáis. Es... Creo que está en mod de Sims, me parece. Bueno, y como veis, tenemos las tres funciones en un cuadro uno por uno. Brutal, ¿eh? Absolutamente brutal. Oye, ¿qué te pasa en las piernas? Vale, ahora vamos a ver otra interacción romántica que... Preguntar sobre los ingresos de Axie, me quedo loco, ¿eh? Que esta es un mod aparte, ¿vale? Que lo podéis descargar en mod de Sims. Os voy a dejar también todo abajo. No os preocupéis, os voy a dejar las últimas versiones a fecha de día de hoy que estoy grabando este vídeo. Si tú estás viendo esto dentro de tres meses o de dos o de uno, a lo mejor ya ha salido una nueva versión. En este momento va por la versión cuatro del Interactions for the past. From the past. Y... Hola, en inglés. Y la tercera versión del Cute Romance, ¿vale? Vamos a buscar una cosa y vamos a ver qué vamos a hacer en la cama. Y cuando vamos en el Ñiqui Ñiqui después de hacerlo, los Sims se van a quedar un ratito en la cama abrazados, hablando y luego se van a ir a dormir, ¿vale? Añade o, mejor dicho, alarga la opción de hacer el Ñiqui Ñiqui. Aquí no hay luces, pregunto. Ahora la luz, se hizo la luz, vale. Bueno, aquí van a hacer el Ñiqui Ñiqui normal y corriente como siempre y luego observar cuando acaben, ¿eh? Vamos a esperar a que acaben de hacer su buen Ñiqui Ñiqui. Cuando acaban de hacer el Ñiqui Ñiqui, mirad, se quedan en la cama así un ratito arropados. Me encanta. Obviamente la interacción no es perfecta porque es un mod, ¿vale? Se quedan arropaditos un ratito, hablando, acariciándose. Me encanta, ¿eh? Es súper bonita la interacción. Y es esto, nada más. Se quedan así un ratito y luego se van a dormir como si hubieran terminado el Ñiqui Ñiqui. Y ya está. Es preciosa, a mí me encanta. Todas estas cosillas son una chorrada, pero me encantan. Vale, ahora vamos a pasar a ver, Lucía, no les interesa, se calla. Ahora vamos a pasar a ver el Passionate Romance que, bueno, ya le conocemos. A ver, ¿dónde está? Aquí, ya le conocemos, pero, eh, está en español. Y aparte de estar en español, me encanta porque podemos ser gran beso, ser tocado, ser abrazado, o es incluso cambiar los roles y todo. Tocar nalgas. Vamos a ver, vamos a ver todo esto. Se actualizó hace poquito mejorando interacciones y cositas. Esta es una interacción de los Sims 2, me acuerdo, que es el de tocar la nalga, básicamente, me encanta. Eh, selfie rom... Gran beso. Es, pues eso, un súper gran beso. ¿Qué pones ojos en blanco? ¿Me explicas? Por favor, qué barbaridad. Bueno, como veis, esta es una interacción bastante larga. Vamos a cancelarla y vamos a ver la siguiente. Acurrucarse. Vamos a ver ahí cómo se acurrucan. Vale, se va a poner detrás de la Sim y simplemente pues le dan, se dan un abracito y ya está. Romance apasionado. Abrazo romántico. Ya hemos visto el acurrucarse, el abrazo romántico. Pues es un abrazo ahí a topísimo. De estos cálidos de no querer soltarse nunca. Pues así. Vale, y también tenemos la opción de hacernos selfies románticas. Esta es la opción manual y la automática. Y vamos a ver esta, la automática. Vale, terminar de hacer eso y vamos a dar la opción de selfie romántica. Ya hemos visto los otros selfies romántica. Saca. Toma ya. Oye, por favor. Vale, esa es la automática. Se hace un selfie dándose un beso para subirla a Instagram. Y el siguiente es la manual. En la manual nosotros tenemos la opción de hacer la foto. Mirad. Y salen con una pose. ¡Me encanta! Podemos elegir qué tipo de foto, el filtro y etc. Efectivamente mola un montón. Sí, lo digo. Mola un montón. Selfie romántica manual. A ver si utilizan otra pose. Y sí, ahí la veis. Esto es una selfie selfie, como veis. Qué bonita. Mirad qué bonita la foto. Me encantan. Podemos añadir un marco, por ejemplo. Ahí, podemos ponerlo ahí y ¡pum! Se convierte en un marco. Y luego aquí ya podemos poner el filtro que queramos y añadir, por ejemplo, azul. Ahí. Qué bonito. Un marquito. ¿Veis? Me encanta, ¿eh? Esta posibilidad, la verdad, que es de mis favoritos. Que os gusta, a mí la verdad, que me ha encantado. Y luego lo otro que os quiero enseñar, que están aquí los dos sims para algo en cuestión, es el siguiente. Podemos darle aquí clic, elegir la opción de caminar tomados de la mano. Es experimental, ¿vale? Porque podemos elegir la rapidez, rápido, despacio, súper despacio, o sea, súper rápido o normal. Y es experimental porque los sims adquieren un rumbo y no paran, no paran, no paran y se pueden ir hasta el fin de los tiempos. Esto viene muy bien para hacer historias y cosas, ¿veis? Cuando digo que siguen un rumbo, siguen y atraviesan todo lo que se encuentran por su camino. Pero, la interacción es muy bonita. Ay, mira, que suben y todo. El bordillo. Porque se van dando besitos y bueno, pues se van dando un paseíto muy bonito, me gusta. Bueno, pues hasta aquí el velleguito. Espero que os haya gustado un montón. A mí estas opciones me fascinan. Seguramente vayan saliendo más y más y más. Las iré introduciendo, pues las podemos ver en la serie, por ejemplo, de nuevos comienzos. Y bueno, pues si conoces a un mod que introduzca interacciones románticas nuevas y cosas así, dejarlo en los comentarios para que los demás lo puedan usar y disfrutar. Bueno, pues nada más que añadir un besote muy grande y decirme cuál de todas estas es vuestra favorita. Por cierto, no lo he dicho al principio, pero lo voy a decir ahora. Hay, así para todos los mijos que he llegado hasta el final. Hay un sorteo disponible en mi Instagram mario-bajapríncipe en el que voy a estar regalando varios códigos de días de universidad, de la expansión y del juego base. Así que ir para allá para que podáis participar. Nada más, un besote muy grande y nos vemos en el siguiente videíto. ¡Chao! ¡Mujau! Que me amabas, que me quisiste, si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, tú te vas Y más que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Mírame, te lloré más que un río al verte a ver Me sentía vacío y tú lo viste Ya sé que hay otro que te desviste Ya no es tu mar